¡MÚSICA! ¡Bonjour! ¡Buenos días! ¿Qué tal? Hoy es día 26, viernes 26 de abril. ¡Ya se nos está yendo el mes! Sí, MJ. Un mes fantástico. Ha sido un mes muy bonito, lleno de muchas cosas bonitas, de muchísimas alegrías. Y vamos a continuar. Como siempre os digo, a mí me encanta crear recuerdos y vamos a seguir creando recuerdos. ¿Qué vamos a hacer hoy, Lola? Pues un poco de todo. Vamos a ver las novedades que ahora mismo están aquí en Disneyland París. Como el nuevo Photoshop. ¡Ah, claro! Vamos a ir a hacer el nuevo Photoshop, que es además con la estrella de Wii, que a mí me encanta. Me parece tan linda y tan dulce. Me hace muchísima ilusión. ¿Nos acompañáis? ¡Vamos! Oye, MJ, ¿qué te vas a coger? Pues mira, yo además cuando veo algo y a mí se me entoja todo, digo, es algo muy bonito y que tiene que estar muy rico. Y con mucho colorito. Y con mucho color. Y es justamente esto, MJ. Me encanta. Las magdalenitas de la nueva temporada de Million Splashes of Colors. Me hace una ilusión probarlas porque la veo tan tiernecita y que mona con la guitarra. Venga, pues vamos a cogerla porque aquí tenemos otra. Sí, tenemos las amarillitas. También tenemos otra aquí. Las verdes, moradas. Que también la vamos a probar. Y ahora vamos a decir sus sabores y demás. MJ, ¿qué nos hemos cogido ahora? Pues mira, vamos a probar los dos magdalen que han salido por la temporada de colores. Vamos a probar estos dos a ver qué tal. Y lo podéis encontrar aquí en Market House Delic. MJ, vamos a empezar a probarlos, ¿no? Claro, pero mira, antes de probarlos, Lola, yo quería enseñar el libro de las princesas de firma. Que es exclusivo del Hotel Disneyland. Hombre, es idóneo para ir a visitar las princesas. Y aquí también en el parque, en el Princess Pavilion. Y mirad, con todas las princesas. Pero mira, cuando lo abres, tienes aquí para poner tu teléfono, tu nombre y demás. Me encanta. Mira, qué cosa más bonita. Porque además, fijaros cuántos detalles, ¿eh? Los zapatitos, el castillo, la flor de bella. Vienen las princesas. Mirad, qué monas. Pero a mí esta parte de aquí del final me ha encantado. Me encanta, MJ. Como a mi Lola también le gusta tanto a ti, Ana, me parece una idea maravillosa que me la pongan aquí también. Y como os decía, los detalles. La florecita, mirad, de Rapunzel, los detalles, ¿eh? El castillo, el zapatito. Me parece ideal. Ideal, MJ. Y sus precios son 10 euros. Está súper bien. Me encanta. Ya lo tengo. Me hacía mucha ilusión. Yo tenía muchísimas ganas de tenerlo. El libro de firma de las princesas. Ya me lo han regalado mis niñas. Y bueno, vamos a lo que vamos, Lola. La verdad que es un poco curioso porque no vamos a poder decir en concreto qué sabores tienen porque no hemos podido ni leer la tarjetita. En este momento no estaba disponible. Nos hemos pedido un cafelito y hemos cogido los dos muffins o magdalenas de colores. De la nueva temporada. Como podéis ver, yo creo que este hace ilusión a Cusco, un emperador ahí en el cole. Fijaros, con su corona. ¿Y este de qué puede ser, MJ? Hombre, pues mira, tiene ahí hasta las manitas y todo también. Ah, yo creo que puede ser de Stitch. Ah, pues puede ser. Con las flores de Hawái. Ah, pues puede ser, seguro. Ay, sí, sí. Seguro que sí. Bueno, MJ, ya es momento de encargarle el diente, ¿eh? Vamos a empezar. Tú, yo voy a empezar por esta. Qué buena pinta tiene. Lola. Y tú continúas por la otra. Yo ya sabéis que me cojo un cachito. Pero ya os digo, nos puede ser en concreto los sabores. Más o menos por lo que yo voy a probar. Más o menos yo creo que va a ser de limón. Tiene pinta, ¿no? ¡Oh, de limón! ¡Qué bueno, ¿no? Buenísimo. Buenísimo, buenísimo. Sí, sí, sí. Y además está muy jugosita, ¿eh? Después tiene la ganache, que también es de limón. Vamos a probar esta. A ver, ¿de qué será MJ esta? Eso, y vamos a probarla, que también tiene un aspecto maravilloso. Vamos a coger aquí un cachito. ¡Muy buena! Sí, ¿a qué sabe MJ? Muy buena. Lola no se desiste. ¿Puede ser de frambuesa? Sí. Porque fijaros, tiene aquí como unos pequeños cachitos de frambuesa. Incluso también aquí. Sabe a frambuesa. Buenísima. Además, mira, como dice Lola, tenemos aquí los cachitos. Bueno, y MJ, ¿cuál es tu favorita? Si me preguntáis cuál es la favorita, la de frambuesa. Sí. Os va a encantar. Con los trocitos y dentro, sabe riquísima. Bueno, MJ, ya una vez que nos hemos comido el dulcecito, ¿qué pasa ahora? Una vez que me he comido yo una quinita, una vez que me he comido un poquito, ahora apetece algo salado. Y no me digáis que sí hay un olor característico aquí en Disney y es cuando están haciendo palomitas. Sí. Y yo que soy la tonta de las palomitas, a mí me encantan las palomitas. Aquí tenéis. ¡Qué buenas! Y por supuesto me he pedido mi cola cero, que me encanta. Muy buena combinación. Buenísima, la mejor MJ. Que aproveche. ¡Chin, chin! ¿Y qué tenemos por aquí? Pues justamente por aquí, donde se hacía antiguamente, vamos, hace unos días MJ, el photoshoot de la nueva temporada de A Millions of Precious Colors. Justamente nos encontramos ahora Wish con la pequeña actual. La verdad es que me encanta, MJ. Así que ya sabéis, justamente al lado del castillo nos encontramos con el nuevo photoshoot de la pequeña actual, MJ. MJ, ¿y qué tal? ¿Cómo ha ido? ¡Me ha encantado! Pero MJ, ¿dónde estamos ahora? Pues mira, hoy se nos ha antojado un poquito el Coco Barbecue, que nos encanta. Y vamos a ver si comemos unas costillitas, ¿no, Lola? ¡Deliciosa! Nos pedimos el menú del cherry. ¡Vamos, vamos! Y fijaros qué bonito es este restaurante por dentro, MJ, con la cantidad de detalles que tiene, ¿eh? ¡Me encanta! Y fijaros, hoy nos hemos pedido el menú cherry, pero además nos lo hemos pedido con el postre y, por supuesto, con, mirad, con estas magdalenas también tan ricas. ¡Qué buena, se me jota! Esto es de chocolate y esto es una magdalena con sabor maravillosa. ¡Maravillosa! ¡Riquísima! Y mirad. ¡Qué buena pinta! Porque nos trae, ¿qué nos trae MJ? Pues mira, te trae la costilla, que además aquí, en este restaurante, te ponen la costilla con una salsa barbacoa que hacen ellos mismos. ¡Muy bien! Y es exquisita. ¡Qué bueno! Después tenemos una salsicha, tenemos un trozo de pollo y, por supuesto, patatas fritas. El menú es riquísimo. ¿Y su precio cuál es, Lola? Pues tiene un precio de 17 euros. MJ, justamente aquí en la tina de Tobías, en Frontierland, ¿qué nos encontramos? Pues mira, nos encontramos este trapito del Rey León, que la verdad es que me gusta muchísimo. ¡Monísimo! Mira qué cosa más mona, con las huellas. Y tiene un precio de 20 euros. ¡Muy bien! ¡Muy bien! MJ, fijaros. Las nuevas bolitas de Navidad que han llegado aquí a la tienda de Cristal de Arriba, que la podéis encontrar justamente dentro del castillo. ¡Mirad qué cosa más bonita! ¡Mirad, qué bolita! De Mickey Fantasía. ¡Mirad! De Dumbo. De Dumbo. Tenéis también la de Minnie. Minnie. Y Mickey. ¡Ay, qué bonita! MJ, y justamente estamos aquí en la tienda dentro del castillo de Cristal. ¿Y qué nos encontramos? Pues mirad, nos encontramos estos adornos tan bonitos para nuestro álbum. Mirad, este es de Mickey. Esta bola es de Mickey. ¡Me encanta! Tenemos también la de Minnie. ¡Muy! Mirad qué cosa más bonita con su lazo y todo. ¡Qué bonita! Y también tenemos esta. De Mickey Fantasía. Con su sombrero y todo. ¡Me encanta! ¡Es preciosa! ¡Es muy bonita! Y cada una os la encontráis por un precio de 29 euros. Y fijaros también que nos encontramos por aquí en esta tienda. Con el llaverito de la estrella de cristal, el corgante, el anillo, los pendientes. La verdad que todo es precioso. Y fijaros, aquí en esta tienda, que justamente es la tienda de Ribons & Bows, nos encontramos con una cosa súper súper especial. que es el pin de Marie de la nueva colección y tiene un precio de 69 euros. Fijaros, tenemos a Marie paseándose por París con la Torre Eiffel de fondo. ¡Me encanta! Y este de Donald Marinero. La verdad que son buenísimos. Y fijaros en este otro que tenemos a una carabela y a Coco también con su guitarra, por un precio de 69 euros. ¡Bonjour! ¡Bonjour! ¡Buenos días! En este vídeo vais a ver varios días para juntaros un poco lo que son las novedades con un día que fuimos a desayunar, que hemos comido aquí también, ¿verdad? Que hemos probado también muchas cositas dulces y ricas. Así que nada, vamos a continuar. Vamos a buscar ahora, hoy es sábado, vamos a buscar los pins que han salido hoy para enseñaroslo todo. ¡Vamos! ¿Nos acompañáis? Pues fijaros, hoy día 27 de abril han llegado a Disney nuevos pins. ¿Y cuáles son, MJ? Pues mira, este qué mono, de It's Smart World, de la colección de la atracción, de Stitch, qué bonito. También tenemos este, de Chipichol. ¡Ay, me encanta! También tenemos este pin de la atracción de Tower of Terror, de Pluto. Y nos encontramos también con este, de la atracción de Phantom Manor, de Pato Donald. Y por aquí también nos encontramos este, de Chipichol, que podría ser perfectamente, como también tenéis el logo aquí en el fondo, de la atracción de Big Thunder Mountain. Y vamos a ver qué precios tienen. Por ejemplo, este de Stitch es naranja, entonces tiene un precio de 9 euros. Este de Chipichol, naranja también, por un precio de 9 euros. Este de Pluto, vamos a ver, naranja, 9 euros también. Este de Donald, naranja también. Y este de Chipichol, naranja. Entonces todos valen 9 euros. Y fijaros, también en la tienda de Emporio nos podemos encontrar con el distribuidor de jabón de la carita de Nicky, que es una cosa ideal MJ y que no podía faltar en esta colección. Sí, me parece fantástico. La colección de Paris, la verdad, es que es súper completa. Y el dosificador este de jabón con la formita de Nicky me encanta. Vamos a ver qué precio tiene. Vamos a ver. Tiene un precio de 10 euros. Y la verdad que era justamente lo que le faltaba para toda la colección de Disneyland Paris. Y fijaros este otro que nos encontramos en el puestecito de Pins, al lado del castillo. Fijaros este de Chipichol, también de la Tower of Terror. Y este también de Chipichol, fijaros qué bonito es. De Phantom Manor, me encanta. La verdad que es monísimo. Y también es naranja. Y naranja, entonces los dos también tienen un precio de 9 euros. Lola, ya no me he podido resistir. Ay, MJ, te los llevas, ¿verdad? Sí, me encanta. Buenísimas. Me encantan. A ver, a ver, MJ, MJ. Asómate. Ay, me encanta, MJ. Te queda ideal. A ver, por detrás, MJ. Me encanta. Maravilloso. Te la vas a comprar, ¿no? Por supuesto. Venga, MJ. Hola, MJ. Hola. Mira, me gustaría enseñaros la nueva colección. Ya sabéis que llegó la de Pisa, fue la primera. Y ahora también tenemos esta. Yo estoy deseando que llegue la de los churros, Robo. Yo también, MJ. Qué gana tengo de que llegue la de los churros. Yo no me he podido resistir. Y ya mis niñas me han regalado esta. Que por eso me la veréis puesta. Porque me encanta. Buenísima. Esta sudadera, además, mirad las mangas. Con los macarons. Son preciosos. Mereciosos. Y después yo también me he llevado las orejitas estas. De piruleta. Sí, me encantan. Y después también tenéis estas, que son las de macarón. Que son muy bonitas. Y por supuesto, las de un fly. La verdad que son ideales. En MJ. Además, fijaros en el detalle que tiene esta. Con el trocito. Mira. Ay, se la han comido ya. Sí. Y esta, que es también del macarón. La verdad es que son buenísimas. Son muy bonitas las dos. Yo no me he podido resistir. Y ya me he llevado esta. Sí, no, MJ. Ya veo tu bolsita, eh. Sí, ya llevo ya mi bolsita. Y ahí el contenido. Bueno, MJ. Y fíjate este trapito que es de mí, eh. Me encanta. Y este delantal me encanta también. Ay, precioso. Pero mira, ven, sígueme. Ay, qué buena pinta. Mira. Y las galletitas. Ay. ¿Qué te parece? Fijaros, qué buena pinta todo, eh. Mira este. Mira este. Qué mono, Lola. El merengue. Pero mira este de aquí abajo. Mira. Mira, la verdad que todo está delicioso. Y esta galletita. Tiene una pinta. También. Delicioso todo, la verdad. Fijaros estas mini cookies. Me encanta. Hola, MJ. Hola, MJ. ¿Dónde estamos ahora? Pues mira, hoy nos hemos venido al Hotel Disneyland, que ya sabéis que me gusta tantísimo. El aroma, me encanta el olor y tantísima belleza. Tantas cosas bonitas que a mí me gustan tanto. ¿Y sabes qué, Lola? Sí, MJ. Nos vamos a ir a la Flor de Lí. A tomarnos un café. Vale, MJ. Venga, vamos, vamos. Y fijaros lo bonito que es la parte del mar. La verdad que es precioso. Al igual que fijaros donde la mesita donde ponen todo el whisky. Fijaros qué detallazo con la corona. Me encanta. Y por aquí nos vamos a encontrar con MJ. Qué bien te veo, ¿no? Le he dicho a mi Lola, Lola, ¿se te apetece tomarte un café? Y como habíamos cogido cita en línea de ti, nos hemos venido tomando un café. Qué bueno, MJ. Pues a ver qué nos tomamos, ¿eh? Pues sí. A ver, a ver. Mira, estaba buscando aquí, en la carta, la parte de aquí de los cafés. Fijaros qué bonita es la carta y los detalles. Mirad qué bonita. Qué bonita, MJ. Qué bonita, MJ. Mira qué bonita. Me encanta. Pues a disfrutar, MJ. Sí, bien. Y ahora os vamos a enseñar un poquito la carta que tiene la flor de Lí. Vamos a ver, vamos a ver. Comenzamos por la colección floral, que tenéis todo tipo de cócteles. Incluso también los cócteles sin alcohol, que la verdad que está súper bien. Al igual que los cócteles clásicos y las bebidas cortas. Oye, MJ, qué bien te veo, ¿no? Mira, tenía muchísimas ganas de probar el cafelito aquí en la flor de Lí. Y me ha hecho muchísima ilusión porque, fijaros, mirad los detalles, como siempre os cuento. Más bonita con el detalle de reloj. Qué bonito, MJ. Pero, fijaros en el plato, aquí nos han puesto una galletita, pero mirad el detalle. Mirad. De la flor de Lí. Sí. Cuando tú levantas la taza de café, además tiene el hueco justo para la taza. Me encanta, MJ. Me encanta. Qué pedazo de café, ¿eh? Sí. Maravilloso. Yo me he pedido un café, olé de café y ne. Y mirad qué cosa marronita. Después también nos han puesto unas nueces garrapiñadas. Pecanas. Ah, que son pecanas. Con lo que a ti te gustan, MJ. Me encanta. A mí me encantan las nueces pecanas. Y además, bueno, estas así como son más dulces, pillaré un poco menos. Cojo dos o tres cachitos nada más. Y después, mirad, a Lola también se la han puesto, pero en vez del reloj... Es la F de flor de Lís. Qué bonito, MJ. Porque es el símbolo justamente del bar, del restaurante. Me encanta. Y después, como veis aquí, pues la azúcar morena. También con el icono de la flor de Lís. Y la azúcar blanca. Es que es precioso, fijaros. Mirad qué cosa más bonita, porque... Es el logo del hotel. Eso es, es el logo del hotel. Qué bonito, MJ. Que sí, que es verdad, que eso lo estoy diciendo a Lola. Y ahora me va a dar muchísima lástima meter la cuchara... Y remover la espumita. ¿Estás preparada, MJ? La verdad que no. La verdad que no, porque es que me da muchísima lástima moverlo. Qué pena. Venga, MJ, la de una, a la de dos. Me da mucha lástima. Y la de tres. Ay, qué lástima. Venga, mola. Me encanta. Mira, lo voy a mover así, como la manilla del reloj. Me encanta. Qué rico. Qué detallazo, MJ, la presentación. Sí, sí, me encanta. Me encanta, me encanta. Y además con la espumita tiene que estar delicioso. Sí, y mira, Clarito, como a mí me gusta. Precioso. Café olé de café y ne. Me encanta. Bueno, y justamente ahora es el turno de este, que también es un latte de café y ne. Vamos a ver. Ay, qué lástima, ¿verdad? Qué cosa más bonita. Uy, casi de J. Y tú ves lo que te gustan, la espumita, en el café. Venga, venga, ya ahora sí, ahora sí. Ay, qué bien. Ay, qué bueno. Está buenísimo el café. Está buenísimo. Y además tiene un olor. Yo el cafelito de la mañana en el parque me encanta. Así que a partir de ahora me vendré más de un día aquí a tomarme mi café. El café, buenísimo. Sí, ¿no, MJ? Y el acompañante que te han puesto, ¿cómo estaban las nueces pecanas? Qué cosa más rica, mira. Deliciosas, ¿eh? Buenísimo. Vamos a probar la galletita. Sí, a ver. Que es la galletita del castillo. Qué bonita. Sí. Yo creo que será así, tipo mantequilla. Vamos a probarla, a ver qué tal. Buenísima, ¿no? ¿Sabes a lo que me has recordado, Lola? ¿A cuál? A las galletitas que vienen en las natitas. Esas igual. Las de mantequilla, ¿no? Maravillosa. Sí, tipo mantequilla. Buenísima, buenísima. Pues bueno, MJ, con estos deliciosos cafés. Tú sabes que nosotras siempre estamos brindando, Lola. Siempre. Chin, chin. Hoy está Carmen trabajando y no puede estar aquí. Pero por ti, Carmen, también brindamos la vida. Buenísima, ¿no? Gracias. ¡Hola chicas! ¿Dónde estamos ahora? Estamos en Top Hall porque queremos pescaditos fish and chips. ¡Qué bueno! Y nada, pues vamos a empezar. Vamos a comernos el pescadito así. Yo como siempre os digo me encanta ver los detalles y mirar los detalles del papel donde os ponen las patatas fritas con el pescadito que está muy rico. También podéis pedir una rodajita de limón si os gusta que también está muy rico con unas gotitas de limón. Y por supuesto nuestro refresco. ¡Pues que aproveche chicas! ¡Mercías! Oye MJ, ¿esos qué son? ¿Unos peluches o unas botellas? Sí, mira. Esto es para llevar tus botellitas de agua pero maravillosas cubiertas con un peluche. No me digas que la idea es fenomenal. Tenemos a María, a Simba, a MJ. Sí, también teníamos ya a Stitch y ahora también tenemos a Simba y tenemos a María. ¿Y por cuánto sale MJ? Pues mira, sus precios son 30 euros. Pues está súper bien MJ. ¡Monísimo! Mira, qué mono. Pero fijaros qué tacitas tan bonitas nos encontramos en la tienda de los Siete Nanitos justamente al lado de la atracción de Blancanieves. Fijaros, tenemos por aquí esta de Pocahontas, esta de Campanilla que la verdad que está inspirada en la colección de muñequitas de Animators de las princesas. Y fijaros también, esta de Ariel y la de Bella. La verdad que las cuatro son buenísimas y estoy deseando que empiecen ya a sacar también las otras princesas. Porque así ya a ver si pueden sacar también el de Tiana, el de Yasmin. ¡Ay, me encantaría! La verdad que todas son buenísimas y cada una cuesta un precio de 30 euros. Y fijaros, justamente también en esta tienda os encontráis con los bolígrafos de las princesas que tienen un precio de 13 euros. Por aquí también el cuadernito MJ, me encanta. A mí también, con todas las princesas. Es ideal. Y la ziolona de 10 euros, igual que el estuche. ¡Ay, el estuche me encanta! Sí, el estuche de princesa también vale 10 euros. Ideal MJ. ¡Buenísimo! Y fijaros, estas chanclitas por un precio de 20 euros también con las princesas. ¡Me encanta! ¡Es ideal! Y justamente también aquí en esta tienda, la de los 7 enanitos, podéis ver justamente que os encontráis a disponibilidad las tarjetas y regalos. Mirad qué bonito está ahora mismo todo estudios. Todo, todo, todo en reforma. Está comenzando a llover, pero no os preocupéis, no pasa nada. Y mirad, por aquí vamos a ver todas las cositas nuevas que van a llegar aquí al Parque Walt Disney Studios. Mirad, 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 mirad. Todo el land de Frozen, todas las cositas nuevas. ¡Qué maravilla! ¡Qué ganas, qué ganas! Mirad. Y mirad, por aquí también tenemos las fotos de los pases anuales. Mirad qué maravilla. Y ahora el acceso de entrada y salida está justo allí. Mirad. Allí también tenemos la zona donde se hacen ahora los maquillajes. que está aquí en el Parque Walt Disney Studios. Como veis, las fotos con Goofy se han acabado. Mirad, y por aquí seguimos, continuamos. Y este es el acceso que tenemos ahora mismo para entrar y para salir del Parque Walt Disney Studios. Mirad, os lo vamos a enseñar todo. La verdad es que está súper bien indicado. Como veis. Y las flechitas en el suelo. Para saber por dónde tenemos que ir. Siempre a la derecha. Mirad. Todo lo que me lo dicen todo rato. Siempre a nuestro lado derecho. Maravilloso. Mirad, y como veis, han quitado ya todas las vallitas. Se las han puesto solo en aquella parte, en aquella zona. Porque por aquí ya tenemos el suelo arreglado. Mirad qué maravilla. Mirad qué maravilla.